El presidente de la Asamblea Legislativa integró las comisiones con potestad legislativa plena para la legislatura 2016-2017. De esta forma, en la Comisión Plena Primera ocuparán una silla, José Alberto Alfaro Jiménez, William Alvarado Bogantes, Jorge Rodríguez Araya, Rosibel Ramos Madigal, Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, Edgardo Vinicio Araya Zibaja, Michael Jake Arce Sancho, Juan Rafael Marín Quirós, Ronnie Monge Salas, Emilia Molina Cruz, Nidia María Jiménez Vázquez, Marlene Madrigal Flores, Ana Patricia Mora Castellanos, Paulina María Ramírez Portugués, Marco Vinicio Redondo Quirós, Julio Antonio Rojas Astorga, Silvia Vanessa Sánchez Venegas, Franklin Corella Vargas y José Francisco Camacho Leiva. La comisión con potestad legislativa plena segunda quedó integrada de la siguiente manera. Calabanesa Prendas Matarrita, Javier Francisco Cambronero Arguedas, Mauren Cecilia Clark Clark, Otón Solís Fallas, Natalia Díaz Quintana, Abelino Esquivel Quesada, Ligielena Fallas Rodríguez, Marcela Guerrero Campos, Carlos Enrique Hernández Álvarez, Olivier Jiménez Rojas, Juan Luis Jiménez Zucar, Epsi Campbell Bar, Henry Manuel Mora Jiménez, José Antonio Ramírez Aguilar, Loreri Trejo Salas, Joni Leyva Abadilla, Araceli Segura Retana, Gerardo Vargas Rojas y Luis Alberto Vázquez Castro. Y en la comisión plena tercera ocuparán una silla el diputado Antonio Álvarez de Santi, Marta Arauz Mora, Jorge Arturo Arguedas Mora, Marvin Atencio Delgado, Gerardo Vargas Varela, Suray Carrillo Guevara, Laura María Garro Sánchez, Rolando González Ulloa, Otto Guevara Gut, Dani Heilen Carcache, Oscar López, Sandra Piz Frein Silber, Carlos Manuel Arguedas Ramírez, Víctor Hugo Morales Zapata, Carmen Quesada Santa María, Gonzalo Alberto Ramírez Zamora, Mario Redondo Poveda, Rafael Ángel Ortiz Fábrega y Humberto Vargas Corrales.